Bienvenidos amigos ¿Quién llegó? ¿Quién acaba de llegar? Su familiar Howard Melgar. Hasta con rima nos salió eso esperando que usted esté pasando un día jueves maravilloso día jueves 2 de septiembre por cierto que llevamos a esta fecha muy especial como que se pusieron de acuerdo en cumplir años varias personas tenemos cumpleañeros el día de hoy así es lo estaremos abordando todo eso al final del vídeo pero también estaremos tocando los temas de que el senador Bernie Sanders apuntó a los cabilderos empresariales que apuntaban a un paquete de gastos de 3.5 trillones de dólares elaborados por los demócratas que aumentarían los impuestos a los ricos eso es lo que está pasando en eso también a medida que se vayan agotando los pagos de estímulo del gobierno el gasto de los consumidores dependerá básicamente en su totalidad del mercado laboral y la creación de los empleos así que estaremos hablando sobre esto el nuevo paquete económico que está sucediendo a día de hoy así que le invito se quede hasta lo último de este vídeo para que esté bien enteradito y enteradita bueno traemos el sabías que vamos a ver de qué se trata de esto se trata sobre las gallinas no sabías que de las gallinas yo no sabía esto pero sabían ustedes que las gallinas pueden llegar a cambiar de sexo pero como es eso Howard te has vuelto loco me dirán muchos pero no estoy mintiéndole fíjense que aunque no es un fenómeno para nada común una gallina puede cambiar de sexo si la circunstancia así lo amerita las gallinas en lugar de tener dos ovarios poseen un ovario funcional del lado izquierdo y un órgano sexual subdesarrollado del lado derecho si el ovario principal se ve afectado por una enfermedad u otra circunstancia el otro órgano sexual puede convertirse en un ovario sustituto o también pudiera llegar a convertirse en un testículo generador de grandes cantidades de testosterona así es me escucho bien no estoy mintiendo transformando al ejemplar entonces de gallina a un macho quizás a un gallo cucurrocucú dirá usted entonces aunque sin la capacidad de poder procrear simplemente no pueden tener a unos pollitos pero es algo que yo desconocía y me quedé como pero bueno ahí tienen el dato de sabías que por cierto si quieren seguirnos en las redes sociales de instagram facebook e incluso tiktok me encuentran allá como hau armelgar nada más les aclaro si alguien le manda una solicitud diciendo que soy yo que le pone hasta mi foto y toda la cosa usted qué opina de mí bla 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 o invierte el dinero por aquí no soy yo simple y sencillamente elimínelo reporte y ya está tan 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 simple como eso bueno entremos entonces con el nuevo paquete económico que es lo que está diciendo el gran Bernie Sanders pues bien el presidente del comité de presupuesto del senado Bernie Sanders apuntó a los cabilderos empresariales que querían un paquete de gastos de 3.5 trillones de dólares es elaborado por los demócratas que aumentaría los impuestos a los ricos dice para ayudar a cubrir los costos de financiación en áreas relacionadas con el cambio climático la educación otras prioridades respaldadas por los partidos ayudas al seguro social quizás alguna otra ayuda económica crédito tributario por hijos en fin todas esas cosas por eso quieren aumentar los impuestos a los más ricos a las grandes corporaciones y todo esto pero Bernie Sanders viene y dice con todo eso y lo vamos a poner acá las palabras de Bernie dijo de eso se trata la oligarquía y un sistema político corrupto el que no quiera básicamente permitir que se les incrementen los impuestos a los ricos y dice las corporaciones ricas y grandes se vuelven cada vez más ricas y sus cabilderos hacen todo lo posible para proteger su riqueza y su codicia no esta vez tuiteó Sanders debemos aprobar un proyecto de ley de reconciliación que funcione para todos no solamente para unos pocos entonces es lo que está diciendo Bernie por ahí y dice Sanders estaba respondiendo a un informe reciente del de Washington Post este medio que es cuenta con un gran prestigio entonces qué detalla dice los planes de grupos como Business Roundtable la Asociación Nacional de Fabricantes y la coalición RAID para hacer campaña contra los aumentos de impuestos propuestos en ese paquete reconciliatorio entonces los demócratas están armando el paquete de gastos que pretenden aprobar sin el apoyo republicano creo que todos ya lo sabemos que es la reconciliación si bien la legislación aún está en el proceso de estar siendo redactada los líderes demócratas dicen que desbloquearán fondos para expansiones de atención médica prekínder universal colegios universitarios comunitarios gratuitos así como inversiones en áreas como viviendas públicas y esfuerzos de energía energía limpia para poder compensar en gasto este gasto que va a ser masivo los demócratas dicen que planean aumentar los impuestos como ustedes ya saben este plan de gastos ha obtenido un respaldo significativo de Sanders y otros progresistas aunque el precio y los aumentos de los impuestos propuestos han generado una tremenda preocupación entre los demócratas moderados así que no será una tarea fácil ni sencilla ni mucho menos entonces la cámara de comercio de eeuu que también se ha manifestado en contra de los aumentos de los impuestos y el costo general del próximo capete paquete recientemente publicó anuncios que apoyaban a los demócratas moderados de la cámara de representantes que instaban a la presidenta Nancy Pelosi para someter la votación a un proyecto de ley de infraestructura bipartidista de casi un trillón de dólares después de su aprobación en el senado este mes así las cosas así las cosas este impulso se produjo cuando los progresistas pidieron a los líderes que posterguen la aprobación del proyecto de ley de infraestructura hasta que la cámara apruebe primero el paquete de reconciliación y si no pues ni modo nanáis como decimos por acá no se pasaría el otro de infraestructura entonces todos se han vuelto los cabilderos de la industria se han vuelto más optimistas después de que un enfrentamiento presupuestario entre los líderes centristas y del partido la semana pasada llevó a que Pelosi llegara a un acuerdo en el que unió a toda la cámara de representantes a una votación que se supone ocurrirá este mes este mes dicen que van a votar por eso en la cámara de representantes para enviárselo al senado qué ajustes pudiera llevar esto que no tienen contemplados no lo sé entonces aquí empezamos él lleva y trae vamos para acá regresa ese paquete enmendamos esto mandamos allá enmiendan otra vez y así se la van a pasar vamos a ver qué sucede por eso se dice se augura que el paquete de ser aprobado en su totalidad pudiera estar en el mes de octubre o noviembre o quién sabe no lo sabemos aún bueno eso en cuanto al nuevo paquete económico lo que está diciendo Bernie Sanders y junto con la cámara de representantes Pelosi pero otro de los temas es que el crecimiento económico más pronto de lo que imaginamos va a depender en su totalidad de más empleos a medida que las ayudas económicas vayan disminuyendo qué significa esto estas ayudas económicas recordemos el crédito hipotecario por hijos está aún vigente todo lo que resta del año la ayuda para aplicar para asistencia de renta también por cierto a todo esto Joe Biden está presionando a los estados para que desembolsen ese dinero que se les envió y que no esté nada más ahí estancado de adorno en las grandes vitrinas no hay que mandar ese dinero la plata se aprobó para que se distribuya entre sus entre los ciudadanos estadounidenses pero en algunos lados no se ha repartido aún entonces está presionando para que se haga eso pero bueno esas son las ayudas económicas además de la ayuda del snap que hubo un incremento también significativo que andaba por 97 dólares algo por algo por el estilo pero los cheques los cheques de crédito tributario por hijos y los pagos de estímulo del gobierno han ayudado a impulsar el gasto de los consumidores en lo que va del año pero la próxima etapa del crecimiento económico dependerá más de los empleos según el economista jefe de la federación nacional de minoristas jack kleinhenz es quien ha dicho esto y tiene sentido todo esto tiene sentido a medida que la economía avanza salió hacia los últimos meses del 2021 la ayuda federal va a ir cada vez reduciéndose y ya va a llegar a un punto que es como a cuenta gotas y habrá un enfoque importante en la capacidad del mercado laboral laboral para generar una fortaleza continua en los sueldos en los salarios de la gente entonces dice para poder respaldar todos estos gastos eso se publicó el día ayer miércoles los consumidores estadounidenses siguen de humor para gastar pero el mercado laboral y la creación de empleo jugarán un papel cada vez más importante en su capacidad para poder hacerlo y por eso la necesidad también de este paquete económico porque aunque no diesen un cheque de estímulos espera que hayan ayudas económicas pero no se sabe con lujo de detalles quiénes serán los beneficiados además de que se ha dicho que habrá ayuda para el seguro social para el cuidado de los niños etcétera etcétera pero la generación de empleos estamos hablando de que serán millones de trabajos generados que andarán con unos sueldos decentes por arriba del salario mínimo y entonces dicen eso va a estimular la economía claro que sí entonces el mercado laboral ha estado extremadamente ajustado en junio por ejemplo había 10 millones de puestos vacantes no agrícolas pero sólo 9.4 millones de personas estaban buscando trabajo o sea habían más empleos que personas buscando trabajo según una encuesta sobre puestos vacantes y rotación laboral del departamento de trabajo ese desequilibrio hizo que los sueldos y salarios tuvieran que subir a un 3.2 por ciento para poder llamar la atención de las personas y que se animaran a buscar empleo porque los salarios estaban más altos pero aún así no ha surtido el efecto que se esperaba los propietarios de restaurantes han compartido que aquí lo hemos dicho también las dificultades que han tenido para encontrar personal y los minoristas ya están mirando hacia la época del año más ocupada porque recordemos que luz el último trimestre del año es cuando las ventas se disparan y dicen normalmente en el trimestre en ese trimestre se generan aproximadamente un 60 70 por ciento de la ganancia del año completo todo en el último trimestre entonces están apuntalando a tener ahí ya empleados porque los van a necesitar entonces dicen bolman anunció que planea contratar a 20 mil trabajadores permanentes recientemente mejoró el trato para sus trabajadores al pagar bonificaciones especiales en sus almacenes y cubrir el 100 por ciento de la matrícula universitaria y los costos de libros de texto para sus empleados target también amplió sus beneficios de matrícula universitaria el mes pasado o sea incentivar a la gente para que lleguen y van a tener tiempo de estudiar y les van a dar una bonificación para que puedan continuar sus estudios los salarios también han aumentado en walgreens y cbs estuvieron entre los últimos minoristas en decir que subirán sus salarios a 15 dólares la hora en los próximos meses esto siguió aumentos salariales en empresas desde chipotle para los que no sabían chipotle mcdonald's costco y hasta incluso best buy todas esas cadenas lo han hecho pero clane hens dijo que no cree que estos salarios y beneficios más altos estén relacionados con los precios más altos que han estado viendo los consumidores la mayor parte del repunte reciente de la inflación estadounidense ha sido impulsada principalmente dice por cuellos de botella en la cadena de suministro y bajos niveles de inventarios pero los altos costos laborales a menudo se traspasan a los consumidores y se consideran un precursor de una inflación más amplia fueron las palabras que él dijo así que veremos cómo esto tiene razón si no se llegan a continuar las ayudas económicas entonces que la gente seguramente algunos se verán forzados a tener que regresar recordemos el desempleo termina ya en cuestión de cuatro días y se acabó entonces en california por ejemplo termina el día 4 sea el día de pasado mañana y la gente de alguna manera tiene que subsistir y van a terminar teniendo que regresar no todos porque no todos pero en una gran parte a empezar a buscar empleos así que amigos eso es en cuanto a la parte del paquete económico pero ahora llegamos a la parte de los cumpleaños esa parte que tanto me gusta en la cual vamos a desearle feliz cumpleaños a ángel romero quien está cumpliendo años el día de hoy 2 de septiembre hasta colorado hay mi amiga de i love gaming te manda un saludo deseándote lo mejor lo mejor lo mejor también mi primo herman jeffries luego guerra está cumpliendo años hoy 2 de septiembre también saludos al primazo por ahí también algunas personas que entiendo no me pusieron la fecha pero yo asumo que cumplieron años el día primero de septiembre ellos son isabela en la florida de parte de mercedes rivas que se encuentra en venezuela así que isabela por ahí te mandan una felicitación y también para natasha quien cumple 14 años de parte de diva mariposa así que amigos ahí están los cumpleaños del día de hoy espero que se la pasen muy bonito que se coman su que quesito su torta como usted le quiera llamar así que yo me despido por aqua le mando un chocala y nos estaremos viendo en un próximo videíto chao chao